gente bienvenidos a un vídeo más la predicción final nos fuimos aquí saúl canelo álvarez contra germer charlo germer charlo el día de hoy tiene el desafío más fuerte que ha tenido en toda su carrera le toca subir a 168 libras y va a subir dos divisiones dejando atrás sus títulos de 154 libras para enfrentarse el mejor peleador de 168 libras saúl canelo álvarez antes de la puede decir la predicción rápida para mí en presión rápida ganar el canelo por knockout no cabo entre el 7 y el 10 veo así no que ando canelo a charlo canelo a no quiero entre el 7 y 10 a charlo ya tengo mi apuesta por ahí entonces nada bueno ya todos saben pienso que va a ganar canelo álvarez porque es el mejor peleador de las 168 libras no creo que tú vengas subiendo dos divisiones y le vayas a ganar al mejor un ejemplo claro que voy a poner es que cuando canelo peleaban 160 libras por algo él subió a 168 y no enfrentó a calum smith enfrentó a rocky fielding y luego siguió haciendo peleas de transición antes de llegar al mejor al mejor peleador de las 168 libras canelo álvarez no hizo eso de gratis lo vengo diciendo entonces a mí me quieren decir que germer charlo va a subir dos divisiones que ni siquiera lo hizo el canelo y que y que le va a ganar al mejor a a saúl canelo álvarez bueno yo yo eso tengo que verlo porque yo lo que pienso que lo van a sacar del ring como les dije ni siquiera el canelo que es un gran boxeador la cara del boxeo se atrevió a eso ni estando en 160 pero bueno y el mes charlo cree que sí puede que puede subir de 154 a 168 y ganarla el mejor peleador de esa división esperemos que le deseo suerte porque si no llevan el carro de urgencias de una vez para llevarlo al hospital y nada la forma en que veo ganar al canelo pienso que es un boxeador totalmente superior ayer me el charlo en esta división de me charlo es un gran boxeador pero en su división 154 libras ahí es un campeón extremadamente sólido que unificó su división ganándole prácticamente a los mejores le faltan pocos pocas peleas como para consagrarse entre el mejor peso vueltas de la actualidad supe el mejor peso super vueltas de la actualidad aunque creo que lo es pero creo que le faltan peleas continúa y puede ser también con el mono ramos y va subiendo no pero pienso que si le gana a ti sí como que ya todo quedaría más claro de ahí en adelante bueno ya todos saben se ha enfrentado al vayan castaño lo no noquea pierde su título con tony harrison pero vuelve y lo recupera noqueándolo ya dejó un montón de nombres que hay atrás de yermar charlos y en su boxeo es un boxeador muy bueno muy muy bueno pero en su división y en esta oportunidad él cree que va a subir a 168 y le va a ganar a sabores de canelo álvarez como les dije lo veo imposible porque estamos hablando del mejor boxeador de las 168 libras que viene de 160 libras y a prácticamente el aguantado la pega a los pegadores más duros de la división en al mismo que nadie go lo que a daniel jacobs también se enfrentó en varias ocasiones no en varias ocasiones sino que se enfrenta dos veces a pelear el de 175 libras sergey covalet y la aguantó la pega y ahora dimitri bíbol en 168 pienso que no enfrentó un pegador pegador pero que de todas formas se vemos que tienen buena resistencia creo que el único pegador que enfrentó en 168 fue cuando subió a que nada digo lo que pero aún así le aguantó la pegada no o sea vemos que canelo es un boxeador muy completo entonces pienso que el día de hoy lo lógico sería que canelo no que a yermar charlo que está muy bueno en las apuestas y apostarle al canelo no paga nada pero apostarla no causa y paga y pienso que los apostadores o los dueños del casino en esta ocasión se equivocan no pienso que canelo va a noquear lo veo diferentes que creo que él sabe que tiene que noquear porque se ha visto mal pero no ver la misma versión que vi con john rider un bajón en los últimos rounds y sobre todo para que me haga ganar la apuesta y ahí para le voy bajando sino no no queda me voy con todo hater de mentiras gente nada cuídense ya saben bendiciones pero le guste la predicción ya saben canelo gana por knockout o posiblemente por decisión pero veo más cerca el knockout se cuidan gente bendiciones un abrazo se les quiere